En este video te presento mis 5 favoritos para ganar el Tour de Francia, tu quizás tengas ya los tuyos, no olvides suscribirte y de activar las notificaciones, empecemos con Romain Bardet, ciclista francés de 28 años del AG2R, es de tipo escalador, fue plata en el pasado campeonato mundial de Routenisbruck y recordemos que en el Tour pasado ha quedado en el puesto 6 en la general final, este año este corredor no ha acumulado muchos kilómetros en sus piernas, solo ha estado en las clásicas Milan San Remo, donde quedó en la casilla 50, en la Astel Gold Race, donde quedó noveno, en la Flecha Balona, donde quedó en la casilla 13 y en la Lieja Bastoña Lieja, en la casilla 21, y en las vueltas por etapas, estuvo en la Paris Niza, donde finalizó quinto y en la Volta a Cataluña, donde abandonó, el siguiente es Egan Bernal, ciclista colombiano de 22 años, del INEOS, es de tipo escalador, ocupó la casilla 15 en el pasado Tour de Francia, fue tercero en el campeonato de Colombia de contrarreloj, y viene de ser campeón de la Paris Niza y de la Vuelta a Suiza, el siguiente es quizás mi más favorito de todos, es Nairo Quintana, ciclista colombiano de 29 años, del Movistar, que no necesita presentación, pues no es un ciclista, es Nairo Man, y es uno de mis más serios candidatos para ser el campeón del Tour de Francia 2019, seguimos con Steven Cruyff, ciclista de los Países Bajos, de 32 años, del Jumbo Visma, es de tipo escalador, fue quinto en el pasado Tour de Francia, y cuarto en la pasada Vuelta a España, el siguiente es el tiburón, Vicenzo Nibali, ciclista italiano de 34 años, de tipo escalador y contrarrelojista, fue segundo en el Giro de Italia, quedando en el puesto 15 en la Terreno Adriático, en el puesto 8 en la Estrella de Bianchi, y en el puesto 8 en la Lieja Bastogna Corredor de mucha experiencia, y con un plus adicional, que es contrarrelojista.